¿Qué es la expresión de los gobiernos radicales? Desde el año 95 al 2003, no solo me hacían partícipe y nos enseñaban, sino que hacíamos partícipes a nuestros opositores, todos éramos parte, nos hemos puesto de acuerdo en infinidad de cosas, hemos resuelto infinidad de cosas, hemos pasado momentos dificilísimos que muchos de los que están acá se acuerdan. En el año 99, 2000, 2001, plena crisis, la hemos pasado mal en forma personal, la hemos pasado mal en forma comunitaria, pero desde el gobierno hicimos grandes esfuerzos. Y grandes esfuerzos también desde nuestros funcionarios, que en ese momento, que después no se ha repetido, los funcionarios no cobraban sus dietas. Los funcionarios, ante esa crisis, y no solo estoy hablando de los concejales, secretarios y directores, nosotros estuvimos 20 años rindiendo cuentas a la sociedad. 20 años donde se construyó caminos de verdad, donde se construían escuelas de verdad, donde se le dio el servicio público a la salud. Con esfuerzos, sí, pasamos de ser 15.000 habitantes a ser 30.000 habitantes. Y yo me pregunto, este gobierno, que hoy tiene 60, 70.000 personas, duplicó, duplicó nuestras escuelas, nuestros caminos, nuestra agua corriente, la cloaca, el asfalto, duplicó algo como para salir a gestonear a un ex concejal, a una persona que vocacionalmente se dedica a la política porque le gusta. Se da explicaciones también en cañuelas, se da explicaciones porque se debe dar, porque se es funcionario público, porque nosotros lo hacemos, porque nosotros cuando somos candidatos vamos y ponemos nuestra declaración jurada y la ponemos a disposición de la gente para que sepa con qué entramos y qué salimos. No, ningún funcionario, ningún funcionario de un gobierno radical que se precie, se fue ni siquiera con una maceta y hoy están especulando irse con un loteo. Eso es lo que están haciendo, no lo vamos a permitir, estamos logísticamente bendecidos, tenemos un potencial a todo nivel, las cosas crecen acá por el destino. Y se ponen estas, hizo la gestión, hizo la gestión, y flaco, a ver, hiciste la gestión, 16 años tuviste para hacer gestiones. Hace 16 años que estamos escuchando 4 gestiones, 4 gestiones, importantísimas, ya la hiciste. A ver, solucioname los problemas hoy. No podés estar sacando una foto hoy diciendo con la sonrisa de oreja a oreja que estás aumentando el plan alimentario. A mí se me caería la cara de vergüenza.